Javier Feser lleva a las salas de cine este 18 de agosto Campeonex, la secuela de la película que dio la sorpresa en 2018 tras convertirse en éxito de taquilla, ganar tres premios Goya y convertirse en la representante española de la carrera a los Oscar. Jesús Vidal, Gloria Ramos y Sergio Olmos, entre otros, vuelven a formar parte del equipo de campeones que en esta ocasión cambiarán el baloncesto para adentrarse por error en el fascinante mundo del atletismo de la mano de una entrenadora novata. La exitosa película compartirá cartelera con Blue Beetle, el nuevo filme de superhéroes de DC en el que por primera vez el protagonista será latino. En la película, dirigida por el puertorriqueño José Manuel Soto, destacan las numerosas alusiones a la cultura latina. Y para los aficionados del cine de animación japonés llega Psycho Pass Providence. El japonés Naoyoshi Shiotani dirige esta cinta de animación y ciencia ficción en la que la inspectora jefe del Departamento de Investigación Criminal, Akane Tsunemori, recibe un informe sobre un incidente en un navío extranjero provocado por el hallazgo del cadáver de una profesora. A la cartelera llega también Pequeñas casualidades de Olivier Treynier, una dinámica y emotiva reflexión sobre el destino y los altibajos de la vida. La cinta se remonta a París en el año 2052, en el que una mujer de 80 años reflexiona en el día de su cumpleaños sobre las decisiones y circunstancias que pudieron haberla llevado por caminos diferentes. La cartelera de este viernes ofrece además Ei Bu y el Castillo Embrujado, una comedia de aventuras en la que su protagonista se embarca en un viaje para rescatar a su familia en el que los límites de lo paranormal se desafían y la amistad se pone a prueba. Ei Bu? ¡Es una bruja!